Hace muchos años, Dios envió a un hombre, para Texas de Peque, aleluya, con el lema de estar en una obra y servirle a él. Ese hombre vino y estuvo ahí, gloria a Dios, sin saber para qué Dios lo había llamado también. Y hermanos, qué lindo que el Señor lo llamó para que fuera el presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Texas de Peque. Y me refiero al pastor William López, para el cual pido palmas al Señor y que el Señor lo use predicando la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar la mejor adoración que tengas para el Señor, iglesia. Ponte de pie esta noche y vas a recibir de la bendición del Señor. Estoy seguro que la presencia del Espíritu Santo en este lugar está haciendo grandes cosas ahora mismo. ¡Gracias! 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 Oh Aleluya, que lindo Señor La palabra dice En el Salmo capítulo 90 versículo 12 Enséñanos Enséñanos de tal modo Señor A contar nuestros días Que traigamos al corazón Sabiduría Padre O cuantos quieren escuchar palabras de Dios esta noche Si tú eres uno de los que quiere escuchar palabras del Señor Yo te voy a invitar a que hagas una oración esta noche Diciéndole al Señor Yo tengo sed de ti Padre Ven alimentarme Ven alimentarme Con tu presencia Con tu Espíritu Santo Oh Cuanto le quieren decir al Señor Edifícame Edifícame Padre aquí estoy delante de ti esta noche Usa mi vida Padre No sea mis labios No sea mi boca Oh No sea mis pensamientos Ato todo pensamiento humano Señor Para que tú le hables a este pueblo Padre Para que tú edifiques este pueblo Señor Para que tú edifiques este pueblo Señor Y traigas al corazón sabiduría de la tuya Padre En el nombre de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cualquier viento contrario Lo atamos Lo atamos en el nombre de Jesús Espíritu de sueño Espíritu de inconformidad Espíritu de frío Espíritu de frío En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo atamos Lo atamos Y lo enviamos a lo más profundo Toda fuerza contraria A tu presencia Dios Todo espíritu contrario A tu presencia Y le damos la libertad Al Espíritu Santo de Dios Al que llena Al que sana Al que liberta Dale la gloria al Señor Porque Él vive ¿Cuántos han traído Una ofrenda de palma Para el Rey de Reyes? ¿Cuántos han traído Una ofrenda de palma Para el Señor de señores? Oh, sí, Señor Te alabamos, Señor Gracias, Cristo Gracias, Señor Puedes sentarse, amado hermano Quiero agradecer De todo corazón A todos los pastores Las iglesias A todos los que han acudido ¿Verdad? Al llamado del Señor Y hermano Este lugar Realmente Tenemos que llenarlo Tenemos que abarrotarlo Para la gloria del Señor ¿Cuántos creen que Dios Puede hacer posible Que este lugar Se llene aún más? Amén Gloria a Dios ¿Verdad? Ha venido un buen número Pero aún falta, hermanos Aún tenemos que trabajar Mucho Esto apenas comienza Y yo quiero agradecerle He estado delante de Él En ayuno y oración Para que Él nos dé El que podamos enfrentar Un nuevo aniversario, hermanos ¿Verdad? Y de paso también Un nuevo año 2018 Hermanos Tenemos una expectativa Muy realista del tiempo Tenemos que pedirle al Señor Que nos ayude Principalmente A vivir sabiamente Amén Usted sabe que cuando Dios Se presentó delante de Salomón Salomón le pide al Señor Sabiduría Y hoy esta noche Nosotros todos aquí Debemos pedirle sabiduría Y este Salmo, hermanos Este Salmo Es una oración de Moisés El Salmo 90 Es una oración de Moisés Hermano Muy probablemente Al final de los 40 años Que ellos pagaron Con el pueblo de Israel Por el desierto Y mientras Él estaba ahí viendo Hermanos Como la generación Que salió de Egipto Se extinguía Delante de sus propios ojos Y se cumplía Y se cumplía Hermanos El decreto divino De que Ellos no iban a entrar A la tierra prometida Como lo anuncia La palabra En el libro de Números Capítulo 14 Versículo 23 al 28 Y en el libro también De Deuteronomio Capítulo 1 Desde el versículo 34 al 35 Ellos habían perdido La oportunidad Que habían tenido De llegar a la tierra prometida ¿Por qué? Porque habían desobedecido La orden En el mandato divino De Dios Y por eso es que Él hermanos Dice el Salmo 95 11 Por tanto Juradice el Señor En mi furor Que no Entrarían En mi reposo Y en el libro Capítulo 3 Versículo 18 También la palabra Dice ¿Y quiénes? ¿Y a quiénes juró Que no Entrarían En su reposo Si no Aquellos Que desobedecieron? Entonces Mis amados Hermanos Y amigos Y todos Los congregados En esta noche Este Es un Salmo Que trata Del tiempo Hoy estamos Celebrando ¿Verdad? Estos seis años De aniversario De Canal 7 Y este es un buen día Para meditar En el tiempo ¿Cuántos creen En esto hermanos? ¡Sí! Y es un buen tiempo También Porque como dijimos ¿Verdad? Estamos iniciando Un nuevo año Nuevos retos Que vienen Entonces Es un momento Propicio Para que podamos Meditar En el tiempo Hermanos Algunos Han dicho Que el tiempo Es lo más valioso Que tenemos Y es lo único Que se los concede A todos De igual medida Veinticuatro Veinticuatro horas Diarias Para cada uno ¿Verdad? Aquí no hay Ricos Ni pobres El tiempo Es el mismo Para todos Y una buena Pregunta En este aniversario Hermanos Es ¿Cómo Hemos en realidad Aprovechado Estos seis años De Canal 7 Y la franja cristiana En la radio Noventa y cuatro Punto nueve ¿Cuánto la hemos Aprovechado? Más de treinta Pastores Más de treinta Iglesias Oí Nombrar A mi hermano Felicitándoles Porque este día Nos hemos dado Cita en este coliseo Pero ¿Cuántos? Aún Aunque las cosas Se nos hayan Puesto ¿Verdad? Nosotros hemos Repetido esto Muchas veces Que el canal De televisión No es solo Para un grupito El canal De televisión Es para la iglesia Evangélica Canal 7 Se llama La plenitud De Dios Pero muchas veces Hermanos Nos cuesta Trabajar Unidos Mi abuelo Hermanos Para la gloria Del Señor Pastoreó Por muchos años En toda esta Zona norte Del país Y Después de mi abuelo Un hijo De él O sea Un tío Mío También Fundó Muchas iglesias De las asambleas De Dios Aquí en el país Del Salvador Hoy él está Pastoreando Allá en Estados Unidos Una iglesia También De las asambleas De Dios Ya Prácticamente 90 94 Años Y ese hombre Está adorando Al Señor Como que si fuera Un cipote A los 60 años Dios los sanó De sus ojos Y hermanos Él sigue alabando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Ahora Al hacernos esta pregunta Podemos meditar Nosotros Cuanto En realidad Hemos hecho Provecho De esto Amén De mañana 14 de enero Comienza Hermanos Una nueva oportunidad Para integrarnos A Canal 7 Para integrarnos A la radio Para buscar La unidad Como pastores Como iglesia Y ir juntos En el mismo sentir De poder alabar Y exaltar Aquel que nos salvó Aquel que nos rescató A cuantos Alabado con su sangre Preciosa El Hijo de Dios Aleluya ¿Verdad? Entonces hermanos Tenemos que Tomar Bien en cuenta Hablando acerca Del tiempo Que fue el Señor Dios Quien quiso Marcar Quien quiso Dividir Nuestra existencia Con el tiempo Esa palabra Cronos ¿Verdad? Hermanos Que Divide El tiempo En segundos En minutos En horas En días En meses En años Fue Dios El que lo estableció El tiempo No lo inventamos Nosotros Sino 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 Que Dios Fue el que Lo impuso A través Del sol A través De la luna A través De los movimientos De rotación Y traslación Miren lo que dice El capítulo Uno Versículo Catorce Del libro De Génesis Ahí en el principio La palabra Dice Dijo Luego Dios Hay alumbreras En la expansión De los cielos Para separar El día De la noche Para que sirvan De señales Para las estaciones Para los días Para los años Para que lo pudiésemos Contar Nosotros Mis amados hermanos Para que lo pudiésemos Medir Y así Nosotros Poder administrarlo Adecuadamente Y vivir Vidas Sabias Vivir Vidas Significativas Vivir Vidas Provechosas No solo Para nosotros Mimos Sino que también Para los demás Y sobre todo Para que nosotros Podemos vivir Para la gloria Del Señor Y pudiésemos Llevar a cabo La misión De predicar El evangelio Desde aquí Hasta lo último De la tierra Cuanto le alaban Esta noche Amén Hermanos Hace algunos días 14 años ¿Verdad? Iniciamos 14 días Perdón Iniciamos El año 2018 ¿Verdad? Y Dios Por su misericordia Nos está dando Una nueva oportunidad Y el consejo Y el consejo Del Señor Esta noche Aprovechemos Bajo este tema ¿Cómo poder contar? Bien Nuestros días Hermanos ¿Cómo Poderlos contar? Este es el punto Central De este ruego De esta oración Que salió De lo profundo Del corazón De Moisés Para que no Desperdiciemos Nuestro tiempo Como ellos Lo hicieron ¿Verdad? Entonces Hermanos La clave Del Salmo Es contar En realidad Bien Nuestro día ¿Verdad? Para que tengamos El resultado Deseado ¿Cuál es el resultado Deseado? Vidas sabias Significativas Y provechosas Ahora la pregunta Es ¿Está usted Contando bien Los días Mis sabados Hermanos? ¿Verdad? Ahora Hermanos ¿Cuántos años Nos va a dar El Señor? No lo sabemos Ni cuántos Aniversarios Vamos a celebrar De Canal 7 No lo sabemos ¿Verdad? No lo sabemos Pero Vale la pena Atender a la oración De Moisés ¿Verdad? Y en esta oración De Moisés Hermanos Estaba incluido Usted y yo Amén Miren lo que dice La palabra En 1 Corintios Capítulo 10 Versículo 11 Dice Y estas cosas Les acontecieron Como ejemplo Y están escritas Como Amo Para amonestarnos Vamos a nosotros A quienes Ha alcanzado Dice Los fines De los siglos Entonces La pregunta Hermanos ¿Cómo podemos Contar Bien Nuestros días? Y lo primero Que tenemos Que ver Lo que dice Este salmo Porque este salmo Es precioso Hermano Yo por razón De tiempo Solo le quiero Explicar Por lo menos Los primeros 10 11 versículos Y a lo mejor En el aniversario Número 7 Les explico Los siguientes 13 versículos ¿Les parece hermanos? Entonces Lo primero Que dice El versículo 1 y 2 Del salmo 90 Es que tenemos Que vivir Nosotros O contar Nuestros días Considerando La eternidad La supremacía De Dios ¿Verdad? Cuando Moisés Estaba orando Él dice Tú nos has sido Refugio De generación En generación Antes que naciesen Los montes Y formasen La tierra Y el mundo Desde el siglo Y hasta el siglo Tú eres Dios Y escuchen Lo que dice El versículo 3 también Vuelves al hombre Dice Hasta ser Quebrantados Y dices Convertidos Hijo de los hombres Amados hermanos Solo Él Es el eterno Es el creador Es el protector Y solo Él hermanos Es soberano Y Él tiene La supremacía Sobre toda La creación Esto implica Escúcheme bien esto Esto implica Que un día Le vamos a dar Cuentas Le debemos Cuentas Al Señor Y un día Hermanos Vamos a estar Frente a Él Por lo cual Debemos Empezar A contar Bien Nuestros días Teniendo presente Que no somos Absolutos No somos Independientes Hermanos Estamos sujetos A Él Contar Así Nuestros días Ver así El futuro Nos va a traer Sabiduría Al corazón Cuántos lo creen Esta noche Alaba la gloria Del Señor Porque Él Es bueno Como nuestro Padre Creador Verdad Entonces Él nos hace Un llamado Ahí en el Versículo 3 Y a ese Llamado Debemos Responder Y el llamado Es el llamado A la conversión Y que cada uno Nosotros Sepa responder De la forma En que En que Somos responsables De la forma En que En que Respondamos A este llamado De Dios Y el llamado Hermanos Amigos Principalmente Dios te está Haciendo un llamado A la salvación Él te quiere Dar la salvación En esta hora Pero Él está Exhortando A un cambio Él está Exhortando A una A una Transformación Él está Hermano Él está Amigo Exhortando A que haya Una regeneración A través del Espíritu Santo Él está Exhortando A cambiar De la adoración De los Ídolos A la adoración Del único Y verdadero Dios ¿Sabes? A eso está Llamando Dios al Hombre A que le dé Honra Y gloria A Él Porque Él Verdaderamente La merece ¿Cuántos creen Que Dios Es el único Que merece Gloria Y honra Le alaba Esta noche Gloria Al Señor Mire que lindo Lo que dice Primera de Tesalonicense Capítulo 1 Versículo 9 Porque ellos Porque ellos mismos Dice Cuentan De nosotros La manera En que nos Recibiste Y como Os convertiste De los Ídolos A Dios Para servir Al Dios Vivo Y verdadero Existimos Entonces Mis amados Hermanos Para darle Gloria A Él Para adorarlo Solo a Él Y Él Reclama Su derecho Ese derecho Único Inalterable A reinar En nuestros Corazones Somos nosotros Sus hijos Y debemos Vivir Bajo Su gobierno Obedeciendo Sus leyes Obedeciendo Sus preceptos Obedeciendo Sus mandamientos Que encontramos En las Sagradas Escrituras Del Señor Y lo segundo Como nosotros Debemos vivir Contando bien Nuestros días Es Escúcheme bien Esto Considerando La transitoriedad Considerando La brevedad De la vida Miren lo que dice El versículo 4 y 6 Del Salmo 90 Dice Porque mil años Delante Delante De tus ojos Son como el día De ayer Que pasó Y como una De las vigilias De la noche Dice el versículo 5 Nos arrebatas Como torrentes De agua Son como sueño Como la hierba Que crece A la mañana Y el versículo 6 dice Y en la mañana Florece Y crece Y a la tarde Que pasa Es cortada Y se seca Usted tiene que saber Acerca de los tiempos Mis amados hermanos La vida se va pronto Los años pasan Y vuelan Y oígame No hay ningún seguro No hay nada Ni nadie Que pueda garantizarle A usted Que le faltan Muchos años De vida ¿Verdad? Tu juventud O tu salud Actual No significa Que te falta Mucho tiempo Eso no significa Nada La edad ¿Verdad? Puede ser Arrebatado Dice En el versículo 5 De repente Inmediatamente En cualquier momento Peor Mis amados hermanos En la época En que vivimos Jóvenes Si ustedes Viven En desobediencia A sus padres Quebrantando El quinto Mandamiento Que es El único Compromesa De larga vida En la tierra ¿Verdad? Y esta palabra Que aparece En este versículo Quebrantado Da la idea Mis amados hermanos De un material Aplastado ¿Verdad? Arrebatado De la tierra Algo que termina Entonces La humanidad De barrera Como las aguas Del diluvio Sin embargo Mucha vida Mucha gente Son insensibles A la brevedad De la vida En la realidad Pero el salmo 39 3 Dice Se enardeció Mi corazón Dentro de mí En mi Meditación Dice Se encendió Fuego Y así Proferir Con mi lengua Hazme saber Que va a mi fin Y cuanta sea La medida De mis días Sepa yo Cuán frágil Soy En aquí Dice Dice el versículo 5 Dice mi día Término corto Y mi edad Es como nada Delante de ti Ciertamente Completa vanidad Es todo hombre Que vive Amén Entonces cuando alguien Sabe que tiene El corto tiempo Cuando alguien Sabe que tiene Poquito de algo Que hace Mis amados hermanos Lo cuida Lo guarda Verdad Cuando hay Poquito Recurso Aprende A administrarlo Aprende A guardar Aprende A estimarlo Y si usted Sabe Que la vida Es corta Que no hay Ningún seguro Que a usted Le garantice Que va a durar Tantos años En la vida Porque la Despifarramos Muchas veces Y no se la damos Al que la merece Al que Al que merece Honra y gloria Al que nos tiene Reunidos En este lugar Al cual le damos Gloria Al cual le damos Honra Alábalo esta noche Porque el vive Amados hermanos No podemos vivir Verdad La vida Tenemos que Administrarla Tenemos que Ser prudentes La vida No es Para Para despifarrar La verdad Como al mucho Dice Tenemos que Ser sabios Hermanos Pero lo tercero De lo cual Le quiero hablar Esta noche Cerca del tiempo Que tenemos Que nosotros Considerar La universalidad Del pecado Y eso dice En el versículo Siguiente Salmo Versículo 7 Dice Porque con tu furor Somos consumidos Y con tu ira Somos turbados Pusiste nuestras maldades Delante de ti Nuestros hierros A la luz De tu rostro Porque todos nuestros días Declinan A causa de tu ira Acabamos nuestros años Como un pensamiento Mire la palabra Nos enseña Que como el pecado Entró por el Por un hombre Al mundo Por Adán ¿Verdad? Luego Todos pecamos Es decir Que el pecado Mis amados hermanos Y amigos Contamina Todo Cada cosa Cada persona En el mundo En la historia Está contaminada Por el pecado Y solo Cristo Lo puede limpiar Solo la sangre De Jesucristo Es capaz De arrebatar De limpiar De purificar Todo el pecado Del mundo ¿Cuántos lo creen Esta noche? Alábale Porque el vive Mire amado hermano La presencia Del mal En el mundo Es el testimonio Claro De la realidad En que nosotros Vivimos ¿Cómo están Los tiempos Ahora? Robo Asesinatos Violencia Adulterio Sobornos Mentira A todo lo que Dios Dijo No En su ley Esto no lo enseñó Dios Esto fue El pecado Del hombre Que desobedece El mandato Divino Y la historia Está hermanos El mundo Contaminado Por el pecado Y todo Tiene esa mancha Y si nosotros Ignoramos Esta realidad No podremos Vivir Sabiamente Usted Debe saber Que El Señor Es el único Capaz De quitar Todo el pecado Por eso Por eso envió Por eso envió A su hijo A morir En la cruz Del Calvario Para que nosotros Para que nosotros En la cruz En la cruz ¿Verdad? En el cuerpo humano podemos ver, aquí se exhiben en nosotros los juicios de Dios sobre el pecado, sobre el universo. ¿Sabe? Cada cana, cada ruga, cada enfermedad con la cual muchas veces somos quebrantados, es un recordatorio de que el juicio de Dios es según verdad. ¿Verdad? Que Dios no está contento con el mundo y que su juicio final se acerca velozmente, su día está cercano, el tiempo se acerca, él está cercano ¿Verdad? ¿Cuántos creen que un día el Rey de Reyes y Señor de Señores viene a esta tierra por su pueblo? ¡Le alabas esta noche iglesia! ¡Dale tu mejor ofrenda al Señor! Tenemos que saber esto ¿Verdad? Quiero leer lo que dice la palabra, que dijeron los profetas acerca de su venida. Escuchen lo que dijo Ezequiel, Ezequiel dijo en el capítulo 7, versículo 7 La mañana viene para ti, oh moradora de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. O en el capítulo 1, versículo 15 dice, hay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por todo poderoso. También joven en el capítulo 2, versículo 1 dice, tocar trompetención y dar alarma en su santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano el día de Jehová. Audías capítulo 1, versículo 15 dice, porque cercano está el día de Jehová, sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y Zacarías también en el capítulo 1, versículo 14 dice, cercano está el día de Jehová, cercano el próximo, esa marca la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Cuando tenemos presente, hermanos, al meditar como podemos contar nuestros días, al meditar que somos culpables delante de Dios por causa del pecado, seremos sabios, seremos mansos, seremos humildes y ya no vamos a andar ahí con orgullo, vamos a rendirnos a los pies de aquel que merece alabanza. De aquel que merece gloria. Oh, qué lindo el Señor. Y lo último del cual te quiero hablar en estos tres minutitos, es que tenemos que aprender a considerar la época en que vivimos. Le tengo noticias, amado hermano y amigo, que dice el Salmo 90.10. Miren, dice, los días de nuestra edad son 70 años, dígalo conmigo, 70 años, dígalo. Y miren, lo más robusto, dice, 80 con todo su fortaleza, en molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Sabía? Sabía, uno de los problemas principales que estamos adoleciendo en esta época, fíjese usted cómo está la cosa. Y esto, hermanos, los niños, los jóvenes, quieren vivir como los viejos. Y los viejos, quieren vivir como los jóvenes, fíjese. La iglesia se quiere parecer al mundo. Y el mundo, se quiere parecer a la iglesia. Porque hay gente que cree que porque canta uno o dos alabanza, ya es hijo de Dios, mentira del diablo. Usted sabe que para recibir la presencia del Señor, el Espíritu Santo, tiene que hacer un voto. Tiene que confesar sus pecados y arrepentirse de corazón. Cuánto le alaban esta noche. Ese es el gran problema que estamos viviendo. Si tiene 30 años, viva como que tiene 30 años. Si tienes 15 años, vive como si tienes 15 años. Miren, los jóvenes de 15 años, quieren vivir como casados, ¿verdad? Quieren andar agarrando ahí a las hipotas. Pero la responsabilidad es, ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí salve, yo pasando igual. No es así. Si usted tiene 80 años, pues viva así de esa manera, ¿verdad? Deje de andar ahí. ¿Cómo le podríamos decir? Bueno, aleluya, ¡cuánto le alaban esta noche! Amén, gloria a Dios. Pero ante esta realidad, la Biblia nos dice que hay que aprovechar, ¿verdad? El tiempo. Cada cosa, Eclesiastes, un muy lindo versículo, ¿verdad? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y yo quiero terminar esta noche haciendo un desafío, ¿verdad? Un reto. No podemos vivir. No podemos vivir más. Ignorando los tiempos. ¿Sabe una cosa, hermano? Mire qué lindo, cuando usted acepta su edad, ¿sabe lo que pasa? Usted es feliz, fíjese. Usted es contento. Porque si yo tengo 40, 50 años y voy al espejo, y como yo ya sé que tengo los 50, yo no me voy a asustar cuando vea ahí todo aturradita mi cara. Yo me voy a alegrar. Pero hay gente que se quiere hacer de todo. Sabía que las encuestas hoy en día, desde el 2013 hasta la fecha, 2018, 2018, es increíble cómo se ha multiplicado y triplicado la gente que se está haciendo cirugía plástica. Se puede imaginar usted un porcentaje, hermano, tremendo. Cuando la gente debería saber que un día va a pasar de esta vida, pero hay algo mucho más importante, hay algo mucho más especial después de esta vida, la salvación eterna, la vida eterna. ¿Cuánto lo cree? Vamos a orar, iglesia. Yo quiero que levanten las manos y manténganlas levantadas, por favor. Los que ya son hijos del Señor, manténganlas levantadas. De testimonio esta noche aquí en este coliseo. No se avergüence el Evangelio del Señor. Quiero ver levantadas las manos de aquellos que ya recibieron al Señor en su corazón. Levante su mano sin pena, sin miedo. Levante su mano en esta hora. El Señor está aquí. Mire esa mano levantada. Usted está diciendo presente al Señor. Ahí está diciendo yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos de los que tienen la mano levantada quieren hacer un pacto a esta hora? Decirle al Señor, yo ya no quiero desperdiciar mi vida, Señor. Yo quiero pasar mi vida adorándote, exaltándote, recibiendo tu presencia, recibiendo tu Espíritu Santo. Levanta la mano, no tenga vergüenza. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a toda, a toda criatura. Ahora, oh, bendito eres, bendito eres. Yo declaro una palabra. Yo desato una palabra sobre tu vida en esta hora. Escucha lo que dice Dios para ti. Yo estoy viendo tu esfuerzo. Yo estoy viendo tu fe. Y en este año, 2018, va a aumentar tu fe. El Señor va a enviarte una cosecha. El Señor va a enviarte una cosecha. Recíbala. Abre tus manos y recíbala. Porque esta es la bendición de Dios para tu vida, para tu vida. Oh, gloria a Dios, por esas manos levantadas. Gloria a Dios, por esas manos levantadas. Ahora, iglesia, baja tu mano. Voy a sentarte, ahora voy a ver. Quiero que levanten las manos aquellos que nunca han recibido a Cristo como su Salvador. Pero igual, levántela y manténgala ahí, por favor. Levanta tus manos. ¿Quiénes son los que están recibiendo al Señor? O los que se están reconciliando con el Señor. Quiero ver esas manos levantadas. Ahí, mantén el alto. Mantén el alto. Levanta tus manos. Ahí va a llegar los sujieres. Fíjense quién tiene las manos levantadas. Porque se está recibiendo la promesa de Dios. Dios, no se avergüence levantar. No se avergüence levantar su mano. Levanta su mano. Levanta tu mano. Hay alguien que está levantando su mano. Gloria a Dios. Hay victoria en el Señor. Hay victoria en el Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más que mantenga levantada su mano? Lo que se va a reconciliar. En el Señor. Que dice que hay woman que dijo que está levantado su mano. Hay alguien más. Hay alguien más esta noche. Levanta su mano a ubicad sencilla. A ubicad temor. Él está aquí. Él está aquí. Él quiere darte la salvación. Él quiere darte la salvación. Darnos cerca de ti Queremos ser De la salvación Por eso De la salvación Yo quiero hacer una oración Con todos aquellos que levantaron su mano Repite esta oración conmigo Y ten fe en el Señor Dile Señor Jesús Yo te pido perdón por mis pecados Enséñame a vivir A contar mis días Sabiamente Yo te recibo esta noche Como mi único Y suficiente salvador Ven a mi Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Démosle una buena oferta De palmas al Señor Oh, gloria a Dios Aleluya Para los que recibieron al Señor Busquen a los pastores Ahí están cerquita De sus congregaciones Ahí están cerquita De sus congregaciones No tengan pena Ellos lo van a cuidar Ha sido una noche De mucha bendición La alabanza La palabra Y todo lo que se ha realizado La honra y la gloria Es para el Señor Estamos contentos Y muy agradecidos con Dios Así que a mí me toca Dar las palabras Dice En honor Es un honor para mí Poder expresar Estas palabras De agradecimiento En presencia De la directiva Del Canal 7 Y de la Asociación de Pastores Del municipio De Texas Tepec Un reconocimiento De gratitud Al señor alcalde De este municipio Don Armando Portillo Y su consejo Quien nos apoya En todas las actividades Realizadas Deseamos Que nuestro Dios Derrame muchas bendiciones En su vida Y que siga usando Lo siga usando En el trabajo Que le designe Hacemos entrega De esta De esta placa Don Armando Dice APTX Canal 7 Televisión Otorga Al señor Armando Portillo En agradecimiento Por su apoyo Incondicional A esta Asociación Recibanos De parte De la directiva Y gracias Por todo De honor Gloria a Jesús Bueno hermanos Vamos a orar Vamos a orar Aquí por el señor Alcalde Por todo Por todo Este pueblo Levante su mano Derecha ¿Verdad? Hacia donde está Él Y vamos a orar ¿Verdad? Y lo vamos a bendecir Y hermanos Que el señor Le siga dando fuerza Para seguir adelante En este municipio Que tanto ha hecho Durante ya 15 años Padre lo bendecimos En esta hora Señor Damos gracias A ti señor Queremos orar Padre Por el señor Alcalde Por el consejo Municipal Por todo Lo que Encierra Señor El mandato La administración Por todo Lo que Envuelve Señor La labor Que Representa Estar al frente De un pueblo Yo bendigo La vida De El señor Alcalde Te agradezco Infinitamente Señor Por la labor El trabajo Que está haciendo En pro De este municipio Y especialmente De la iglesia Evangélica Acá en Texitepeque De la diferente Fuerza Viva Del municipio Señor Lo bendecimos Por ese trabajo Lo bendecimos Por esa labor Y como Él lo ha expresado En muchas oportunidades Él pone También Su vida Su corazón En tus manos Señor Lo bendecimos Y que este pueblo Conozca Padre Que la iglesia Evangélica Señor Agradece Padre Por todo El esfuerzo Que este hombre Hace Señor Gracias por cada Pastor Lo que recibieron Señor Esa ayuda El transporte Lo que no recibimos También Te agradecemos Señor Porque lo hacemos En pro De la obra Y en obediencia A tu palabra Señor En el nombre De Jesús Declamos victoria Señor Amén Amén Y Amén Patos Le alaban Esta noche Te agradecer Lo que forgiven Amén 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 Gracias por ver el video